de la ciudad de Colombia. Muy bien, ha llegado el momento de conocer a los ganadores de esta noche. Muchísima suerte para todos y que jueguen las balotas. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana-gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador de esta noche es siete tres tres cero setenta y tres treinta siete tres tres cero. Es el número de esta noche, señores delegados. Es correcto resultado. Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta gana-gana a jugar allí su fijado de oro. Un saludo muy especial para todos y que tengan una feliz noche.